¡Golilas! ¡Golilas! Y yo ya al volverte a encontrar Una nube me llevó al cielo Tu voz de alegría y suspirar Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Apretaba la almohada pensando en ti Pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mí Cerquita de mí, te imaginaba Apretaba la almohada pensando en ti Pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mí Cerquita de mí, te imaginaba Y yo ya al volverte a encontrar Una nube me llevó al cielo Tu voz de alegría y suspirar Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar ¡Gorilas! Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después llorar